Hola amigos como están? Bienvenidos a este video Hoy vamos a hacer el unboxing de este juguete que he comprado Que es un soldado que está avanzando sigilosamente por el suelo Para atacar al enemigo Bueno amigos vamos a comenzar con el video de hoy Bien vamos a retirar el empaque Bien amigos aquí está nuestro super soldado Que pueden poner sus pies Bien amigos acá tiene para poner baterías Vamos a destapar esto Ahí podemos poner baterías Ahí vamos a ir a baterías Ahí vamos a ir a baterías Ahí vamos a ir a baterías Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Amigos como pueden ver este soldado está super Tiene sus movimientos de arrastre Y su fusil Y también tiene sonidos de disparos Y también tiene sonidos de disparos Bien amigos espero que este video les haya gustado Si les gustó no se olviden de comentar Y de darle un like Bueno amigos nos vemos en el siguiente video Y ya está